Con esto de la mudanza, que esto que lo otro ¿Saben lo que encontré? Encontré mis fotos antiguas del colegio ¿Vieron que en el colegio siempre Se sacan fotos anuales? ¿El anuario escolar? ¿Vieron eso? O sea, no anuario Porque no es tipo Estados Unidos Pero ¿Vieron que hay una foto grupal? De todos, por año O bueno, por lo menos, a donde yo vivo Y en los colegios que fui, todos los años me sacaban Una foto, tipo, a mi personal Creo, y después de todo el grupo ¿Saben lo que me di cuenta? Que en todas las fotos Va, o sea, no es que me di cuenta, sino que me acordé A mí yo hice un epic easter egg Durante mi adolescencia, en todas las fotos salí igual Pero a propósito, adrede, este soy yo en la secundaria Este soy yo en primer año, miren como salí en la foto Este soy yo en segundo año, miren como salí en la foto Este soy yo en tercer año, cuarto año, quinto año Pero seguí el patrón, amigo O sea, el pedo que tenía que estar para acordarme de todos los años Me puedo usar literalmente igual Antes de la alopecia Cada vez menos pelo, no, boludo, pará Pará, boludo, venías de cursar de tu colegio Privado, prueba de topo que la escriben, hijo de puta En la última te llevó la pelada No, boludo, ¿cómo me llevó la pelada, boludo? Tenía el corte más fachero Igual, parece que se acrecenta Pero es porque yo me cortaba mejor el pelo O sea, a medida que va pasando el tiempo Pero bueno, era curioso, boludo Dije, la puta madre Que es curioso que haya hecho esto No sé, me pareció curioso Gordito Sí, otra cosa que me puse a pensar Es que tengo un, tuve un buen glow up Miren esto, esto también les quiero mostrar Tuve un buen glow up O sea, nosotros nos sacaban dos fotos Hay una formal y una informal En la que yo posaba mirando al cielo Era la informal Pero la formal yo era así No, me ponen gordito Ese lugar, literalmente Y pasa que yo no bancaba mucho el colegio Yo literalmente creo que En esta etapa El momento más feliz de mi vida Era tipo cuando llegaba a mi casa Y estaba con la computadora El colegio no lo bancaba tanto O sea, yo al colegio iba a estudiar Y a cumplir O sea, imagínense la mentalidad que yo tenía Que yo al colegio lo veía como un trabajo Pero para, esto es Así como iba al estrés como un trabajo No, le iban a dar Trabajar en serio No, pero yo posta Lo veía como una obligación Y no lo disfrutaba O sea, como que realmente Iba a estudiar No me gustaba faltar Porque sentía que si faltaba Después tenía que estudiar más Y anotar todo En mi tiempo libre Y yo en mi tiempo libre Quería jugar LOL O quería jugar a la compu O sea, yo Mi única felicidad era viciar Literal Pero bueno Tiene el glow up que tuve Este soy yo Entrando a la secundaria Y miren Cómo se la secundaria Nada, un chad, boludo Un chad Boludo, tuve un buen glow up, eh ¿Qué opinan ahora? ¿Estoy glow up Respecto a mi último año De secundaria O estoy glow down? ¿Qué opinan? Glow down Don't create Nada, pará No, igual estaba muy fachilo acá Nada, muy fachilo, boludo Bueno, pero acá sí estoy O sea, hoy en día estoy más glow up Que lo de acá O sea, esta fue mi peor etapa de la vida Podría decir Ahora mirá, mirá ahí Mirá ahora Eh, no estoy mal Las entradas de vegeta, banana ¿Sabiste cogido, bana? Eh, acá estaba bastante facha, ah Yo me considero que estaba bastante facha acá ¿Y saben cómo vivió mi glow up? Mi glow up fue gracias al pelo, creo yo, eh Yo diría que si tuviese que categorizar mi glow up Fue gracias al pelo Porque yo, cuando era chico Me hacía este corte, siempre O sea, porque me hacía letsy O sea, mi pensamiento era No, el de raparse los costados Es la típica que hacen todos Yo no quiero tener ese corte Yo me hacía letsy Quería tener un corte casco Para toda mi vida Y bueno, cuando me rescaté Me hice este corte Y también me depilé las cejas La depilación de cejas también es clave Mirá acá la ceja que tenía Y acá tenía unas cejas más interesantes Pero Y acá viene la anécdota Voy a contar la anécdota de mi glow up Literalmente encontré estas imágenes Yo, en un momento dije No, pará Tengo cualquier cosa en el pelo O sea, tengo que sacarme ya mismo Este nido de carancho De la cabeza Y fui al peluquero ¿Y saben en quién me basé para Cortarme el pelo? En el, amigos Fui al peluquero con estas dos fotos Con esta Esto es un screen de mi antiguo celular, eh Con estas dos fotos fui Y le mostré al peluquero estas dos fotos Reckles Que era un jugador de LOL Le dije al peluquero Che, ¿me podés hacer este corte de pelo? Y me hice este corte de pelo Y ahí empezó mi glow up Así que gracias Reckles Gracias LOL Por permitirme tener un glow up Si no hubiese sido Como un boludo Con ese corte de pelo Para todas mis vidas Así que nada Y acá tengo el antes y el después, amigos Este soy yo antes del glow up Antes del glow up Me había así Y después que fui Me hice el corte de Reckles Miren esto Oh Nah, amigo El glow up del siglo, eh Gracias Reckles Te amo Increíble, eh Mi glow up total Y el mewin Bueno, el mewin también me salió la carrera Diría yo, eh Mira que el mewin me salió la carrera también ¡Marica! ¡Marica! ¿Dónde estás, marica? Oye, pregunta Respecto a esta foto ¿Cómo estoy hoy en día? ¿Sigo glow up? ¿Sigo para arriba? ¿O ya toqué el máximo histórico? Mejor Pelado Tenía muy linda cutis, boludo Estaba muy bien de la cutis Y tenía un buen mewin, también, eh Igual acá si estaba en la mierda Este, este 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 está fatal, eh Y bueno ¿Saben qué más tengo, amigos? ¿Qué más encontré? Encontré mi boletín del colegio Yo ya le dije, boludo Yo del colegio lo re traijardeaba En plan, lo traijardeaba como O sea, lo único que me interesa a mí Era no llevarme una materia Para que llegue diciembre, enero, febrero Y poder viciar en enero, diciembre, febrero Literalmente Entonces traijardeaba todas las materias Este es mi boletín del último año Que de hecho, ni siquiera es mi mejor boletín Porque yo en el último año Literalmente fue como el que más me dejé estar Porque dije, ya está, no me puedo llevar nada O sea, no puedo repetir No puedo repetir Y si me llevo algo, bueno Lo riendo ya fue Total, es el último año Y fue el que más tranca estuve Y, boludo, miren esto 9, 7 Matemática estaba medio para atrás Pero mira, 9, 7 8 8, 50 Era de 8 para arriba Yo no sé cómo en inglés Mira en inglés Boludo, en inglés yo estaba En tipo, en el más avanzado de todos Era tipo el nivel más avanzado de todos Tenía en mi colegio 10, 9, 50 Andás a ver cómo consigo esa nota No tengo ni puta idea O sea, yo hoy en día no lo entiendo Y después, bueno O sea, lo que no entiendo Después tenía radio Taller de radio En taller de radio es imposible Sacarte menos nota Esto capaz también lo lea un poco, ¿vieron? Tipo, radio Tampoco es que es Una ciencia, ¿vieron? Literatura, 9 Literatura estaba bastante bien De hecho, me gustó bastante Literatura Porque vi el Martín Fierro La Divina Comedia Todo eso que me gusta Matemática, muy mal Pero matemática no entendía nada Hasta que empecé La facultad Cuando empecé la facultad Empecé a entender más la matemática Biología, lo mismo Tipo, empecé muy bien Y después el último trimestre Me relajé porque ya estaba Estaba muy bien Y además el último trimestre Es tipo, bariloche Todo eso y te chupan huevos Estaba muy bien, boludo Mirá los 10 que tengo acá en inglés Increíble Y mi promedio es de 8.61 Era muy nerd, eh Pero, lo que yo digo Yo no aconsejo ser tan nerd Como lo era yo Tampoco O sea, yo nunca me llevo una batería Pero mirá los tryhard Que era muy tryhard, boludo O sea, yo lo pienso y digo Che, boludo La verdad me pasé de tryhard O sea, hubiese disfrutado Un poco más capaz Hubiese estudiado menos Hubiese disfrutado más En plan, no sé Más mi adolescencia Tampoco es que Estoy totalmente arrepentido Y yo qué sé Pero lo que digo es que No sé, capaz Lo trajé mucho al pedo Porque yo siento que El verdadero reto empieza en la facultad Y la secundaria es como Está bien, pero Yo soy adolescente Y disfrutó un poco, boludo En la facultad ahí te van a agarchar Y bueno, ahí te traes por las pilas Pero en la adolescencia Cuando estás en la secundaria Yo qué sé Juega más al LOL Juega más al fútbol Yo qué sé No banco tanto la de Encerrarte a estudiar Como hacía yo, viste En la secundaria Igual, no sé si es un buen mensaje o no Pero es lo que siento yo Siento que estudié demasiado Y yo siento que La verdadera El verdadero reto viene en la facultad Ahí es donde te rompen el culo Te forzaste al pedo Porque sos streamer Literalmente Pero bueno Este ni siquiera fue Creo que el mejor año O sea, yo en un año Me acuerdo que recibí La medalla al mejor promedio Que este me forcé más Tengo mejores notas incluso Tipo, me subió Si se dan cuenta Acá se sube un poco el promedio Mirá, acá está en 9 Acá estaba muy bien, boludo Pero estaba muy bien Educación física ¿Cuándo educación física? 7, 8, 7 Educación física creo que es La nota más baja que tengo Y era porque faltaba siempre, boludo O sea, si se fijan Mi boletín Lo que más bajo tengo Es educación física Y es porque faltaba siempre Es lo que me bajó el promedio Si yo no faltaba educación física Literalmente acá Hubiese tenido mucha mejor nota Literalmente Y estas 10 faltas Deben ser 9 o 8 A educación física Eso que educación física Te cuelta Te contaba como media falta No como una falta Entonces falté más de 20 veces Educación física en todo el año, boludo Era muy pajero Para mí educación física Es totalmente sobrevalorado Mucha gente dice Educación física es la mejor materia Que esto para mí es una mierda No, hateo educación física Yo hateo Me parece al pedo Lo hateo mal, boludo Siento que te cansa el pedo Después está todo chivado Con la cosa del colegio Nada No quiero No me cuente nada Educación física No me interesa nada Hateo educación física, boludo Eso explica muchas cosas ¡Morza! ¡Morza! Eh, van a... Mirá esto, me dice Ramirinho ¿Qué pasó? ¿Qué querés que mira? A ver, ¿a quién banearon hoy? No me jodas ¡Hijo de puta! No, me voy Me voy, chao Me voy de kick Digo, de Twitch Me voy de Twitch Chao Corto ahora Corto ya Corto ya stream, amigos Corto ya ¿Cómo lo dijeron antes, boludo? Nada, chao Me voy de Twitch Mi última stream en Twitch Ya está Desbanéenlo Desbanéenlo Free momo Hashtag free momo Nada, voy a poner free momo No, ¿te imaginas que me banean por free momo? No creo Ah, ya está Lo voy a poner en el coso Momo, free momo, loco Y lo habrán baneado porque metía Creo que los stream que tenía Era en plan dejaba Era tipo el stream de kick Pero sin audio Se escucha mal en Twitch Vayan a kick si quieren escuchar bien Esa tipiquísima Esa tipiquísima Pero bueno, no me juguete a hacerla Yo la verdad No sé si la valo No sé si la valo Pero espero que no haya baneado Forever and ever Esperemos El mejor videojuego de toda la historia Eso salí a preguntar hoy Mirá lo que me contestaron Para mí el Mario Bros Para mí el FIFA No, no, para, para No, que estoy viendo Ya empezó pero Totalmente mal A mí el Mario Bros Es literalmente Van a tirar un juego por tirar Y después la del FIFA Calaveras totales Calaveras Calaveras Más grande que mi casa Por favor El Minecraft ¿Qué te da? La banquea esa Y a este también Y a este también El San Andreas Hollow Knight Posta a posta El mejor juego del Crash Amigo Uy, lo banco a este también El juego de Sega El Sonic ¿Este sabe? Esos jueguitos flama Amigo El Assassin's Creed Es un juegazo Es King of Fighters El P 2012 El 2012 Re específico Igual el banco que Boludo para mí El chão que dijo P 2012 Sabe mucho más de gaming Que el pibe que dijo FIFA 24 Que dijo FIFA 24 No, chau Salí de mi casa No sos bienvenido acá hermano ¿Este sabe? Para mí Lo que pasa es que el P Del 2006 Al 2012 Fueron los mejores P De todos Después de que cayó la saga Pero este sabe Este sabe El banco que tiene una elección Indudablemente El de Mario Bros Para mí el mejor No, ese no sabe nada Para mí decir Mario Es porque no sabés Juegás a la fácil O no Sea Mario Bros El Mario Bros Que boludo De tener 15 años Mario Bros Jugaba acá Mi abuelo Para mí el mejor videojuego De la historia Es el de Last of Us 1 Por la trama Por el gameplay Que tiene Mario Bros No, este de Mario Bros ¿Quién dice Mario Bros? Reentiendo ¿Este sabe? The Gears of Wars Este es el banco El banco De la Play 2 ¿Quién sabe? Family De una Free Fire Amigo por favor El que dijo Free Fire Es bienvenido a mi casa Para siempre El sigma del video El sigma Fui yo, bueno Venite a mi casa Estás invitado amigo Un stream con vos Jugando al Free Fire ¿Cuidado el Garry's Mod? Mario Bros Porque es un clásico Y porque creo que Todas las generaciones Y hasta el día de hoy Lo siguen jugando Y se siguen divertiendo Banqué a todo Me lo que hicieron Mario Bros No lo banco Mario Bros Me suena tipo Muy de gente Que no sea O sea No digo que el Mario No sea un buen videojuego Pero siento que la gente Lo dice por compromiso Porque es el primero Que se tiene en la cabeza ¿Viste? Yo si tuviese que decir El mejor juego de la historia Para mi en lo personal Es el LOL Yo diría el LOL 100% Ya bueno Ya desacreditaba demasiada gente El del FIFA Pero yo diría el LOL A mi el LOL O el Counter También el LOL Counter Y después el GTA O bueno Anda por ahí Ahora el GTA Le tengo O sea Yo que sé Estoy como más Más del GTA últimamente Pero históricamente El LOL y el Counter Me Fue mi primera droga Boludo Fue la droga del siglo Y el Minecraft O sea Objetivamente Objetivamente hablando Yo creo que Mirá Lo voy a ser sincero Para mi no hay una manera Objetiva De decir cuál es Mejor videojuego Es todo subjetivo Porque siendo que depende Mucho de cada persona Tratamos de ser Lo más objetivos posibles Para mi Se resume En ventas Popularidad Que también el juego Está hoy en día Y tal Y para mi el que cumple Con todo 100 de 100 Es el Minecraft El Minecraft es el que más Cumple de todo El que más se mantuvo en el tiempo El más vendido El más activo hoy en día Por eso el Minecraft me parece El mejor juego De la historia El mejor juego de la historia Objetivamente hablando Y después eso viene el GTA V Para mi Después el Minecraft Entiendo que para mi Es en plan parece muy de rata Decir tipo GTA V Segundo pero está ahí boludo Y el tercero yo no podría decirlo Pero a mi es Minecraft GTA V 100% De hecho igual para mi Es la saga GTA Objetivamente hablando Pero a mi subjetivamente Siendo que el LOL Es como que Boludo yo daba todo Por jugarlo ¿Entendés? O sea yo era Dejaba toda la vida Por jugar LOL Me gustaba el LOL O sea lo amaba O sea Si LOL fuese una persona Me casaría con ella Me da poste Vamos LOL Pero de lo que todos Están de acuerdo siempre Es que ¿Va no te caes Ni copinas de la campaña Del desierto? Amigos si los channels De TikTok fuesen buenos Boludo De la puta madre Pero de lo que todos Están de acuerdo Es que Yo soy un Skibidi fan Skibidi Skibidi fan Fan Skibidi Skibidi fan Skibidi Skibidi fan Fan Skibidi Skibidi fan Y me argito Con fondo No bro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!